Sacude 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 ¿Qué vamos a hacer? Llegó el curandero, el que le gusta romper los cueros El que le gusta meterse donde quiera Ahí sin miedo Estaba ciego Y ahora veo Y ahora te digo claro No hay nada de juego Cógelo con take it Let me see you shake it That's what we call Sacude Let me go to a fake shit Con mi palo santo Y fumando fanto Me quedo tranquilo Y a ti te canto Sacude Sacude Yeah Hay que hacerte una limpieza Con los santos no se juega Let's go En la brega con Luis Vega Pa' que tú lo sepas Lo que te hace falta Comer la olla y un poco salsa Bien viradoso Ten cuidado Papá Cuando estás en mi casa Oye lo que te conviene Escúchame bien nene No te pongas guapo chacho Porque Cristo viene Y ahí te dejo Tú sabes que yo te quiero Lo fuimos pa'l cielo Capicú y el bando le sacude Suelta 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 Tremendos pela Tony toca con Luis Vega That's it baby Eso Let's go Luis Sacude Nos fuimos pa'l cielo Capico y el bandolero Sacude 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 Gracias por ver el video.